Hola, buenos días. Me estoy levantando, son las 10 de la mañana y vamos para una fiesta en un pueblo de carro, una hora de aquí. Entonces voy a bañar y alistar para salir porque salimos en una hora, hora y media. Entonces hay que alistarse. Así que buenos días y feliz domingo. Aquí vamos en el coche, no se escucha nada así que le he bajado la voz y pues nada, les voy a mostrar el camino. Jaime saludando y un poco de lo que vimos durante la hora, hora y media que duró el viaje a la casa de la madre de Al. Son las 2 y media y hemos hecho una parada en Morris, creo que se llama, y bueno, vamos a estirar las piernas para descansar el momento. Una de las tardes, hemos llegado a la casa y bueno, estamos recorriendo el jardín. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que puedes ver por la casa? Esta es la foto de la torta, la imagen de la torta, de la cumpillera. Estamos ahorita en un bar donde va a haber un grupo en vivo. Y aquí está Abby llamando para que oigan a la mamá. Y nosotros estamos esperando. Jaime está tapando la torta para que no se vea. Y bueno, aquí vamos a estar un rato, son como las 2 y media de la tarde. Y bueno, aquí hay gente en este barcito y ahorita les grabaré cuando el señor ese que está pasando ahí empiece a tocar. Sí, bueno, eso es. No importa la verdad que no es muy importante para que no se vea, pero creo que es mi 20s. Así que, por Mary, sí, vamos a hacer un feliz cumpleaños de Mary. ¡Que no es Mary! ¡Que no es Mary! ¡Por ahí! ¿Por ahí, por ahí, por ahí en español? Todos va a cantar esto, ¿alguien no cantar? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Alguien no cantan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A eso de las cuatro y media, Jaime le dio por hacer una donación a un grupo de rescate de animales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!